El Manchester United disputó su primer partido en la era Ten Hag, un amistoso contra Liverpool en Tailandia donde los Diablos Rojos en media hora marcaron 3 goles sorprendiendo por completo a Liverpool de club, al minuto 11 Jadon Sancho marcaba el primero, al minuto 30 Fred con un golazo de sombrerito marcaba el segundo tanto por el United y el tercer tanto lo marcó Rashford tras una gran corrida por la derecha definió contra el portero de Liverpool y marcaba el tercer tanto para el Manchester, 3 goles en la primera mitad que provocó cambios masivos en el Liverpool, club cambió a 10 de sus jugadores para probar con otro equipo, al minuto 60 el Liverpool nuevamente hizo cambios y aquí se ingresaron los habituales titulares Salah, Van Dijk, Fabinho entre otros, también ingresó el uruguayo Darwin Núñez haciendo su debut con su nuevo club en esta pretemporada, a pesar de los cambios en el Liverpool el United no recibió goles en este partido y al minuto 76 Facundo Pellistri sentenciaba el 4-0 definitivo para los Diablos Rojos en una goleada espectacular en el primer partido de Ten Hag como técnico del United, dejamos la goleada del United a Liverpool y nos vamos hasta Alemania para contarte que Lewandowski se ha presentado este martes con el Bayern para realizarse las pruebas médicas, el polaco ha tenido un incómodo regreso a raíz de las últimas semanas donde ha recibido duras críticas por su intención de marcharse a Barcelona, a pesar de lo tenso de la situación Lewandowski se ha presentado con el Bayern y no se ha declarado en rebeldía pero eso sí se espera que en el transcurso de la semana se resuelva su futuro, el Barcelona haría la oferta formal de 50 millones al Bayern y esta sería aceptada por los Bávaros, Lewandowski desea que las negociaciones se cierren esta semana para evitar ser presentado el sábado con el equipo en el Allianz Arena y asimismo no viajar hasta Estados Unidos en la gira que tiene planeado el Bayern, por esta razón las prisas han empezado para Lewandowski y su intención de fichar de una vez por todas con el FC Barcelona.